Bueno, vamos a contar qué pasó con las paritarias. Hay definiciones en este momento porque finalmente en el SUTE y en ATE también votaron la propuesta oficial. Y se empiezan ya a llegar a acuerdos con los distintos gremios en esta paritaria 2022. Hubo propuestas, en este caso la última, la de ATE, la propuesta incluía el bono de 7.200 en el remunerativo y un porcentaje del 40% de incremento en 7 tramos. 12 a partir de marzo, 4 en abril y junio y 5% en los meses de septiembre, octubre y noviembre. Y a esto se le suma el adicional denominado función especial que según la categoría va del 20 al 50%. Pero para más novedades e información fresca está en el móvil Julián Cháver justamente que nos va a traer todo lo que ha dejado en cuanto a detalles estas reuniones de gobierno con estos dos gremios. Y esto que estamos viendo al aire en este momento es el tuit del ministro de gobierno cuando decía y anunciaba finalmente que habían llegado a un acuerdo con ATE, con Administración Central, el régimen 15 del personal de salud y guardaparques sobre el aumento salarial entre el gobierno provincial y los gremios. Esto pasaba ahí a la una de la tarde recién. Exactamente. Ahora tomamos contacto con el móvil Julián Cháver para tener las novedades de último momento de estos acuerdos. ¿Cómo va Juli? Buenas tardes. Muchísimas gracias. Aquí en el Arena Aconcagua. A ver ahí. Ahí ya vamos a intentar recuperar el enlace, pero es así. El gobierno está en el mismo lugar que ATE, que va a hacer la conferencia de prensa, ya está hace rato hablando con los medios, contando esta situación. Que finalmente se ha aceptado la propuesta del gobierno provincial. A ver, te escuchamos Juli. A ver, a ver Juli. Ok. Habla Bea Martínez, paritaria por el gobierno. El resultado de esta mesa salarial ha sido muy interesante. En el día de hoy hemos logrado firmar el acta de acuerdo con la Asociación de Trabajadores del Estado. Esto ha sido producto de un trabajo de muchísimas mesas paritarias, donde a pedido de nuestro gobernador Rodolfo Suárez, que nos pidió que profundizáramos el diálogo con cada uno de los gremios, a fin de poder realizar una recomposición salarial que llegara a la mayor cantidad de agentes estatales, sobre todo de aquellos agentes estatales que en este momento tienen los salarios más bajos. Así es que, bueno, lo que esperamos primero es que el resto de los gremios también acepten nuestra propuesta salarial, que es una propuesta que a pedido de ellos es 100% remunerativa e involucra un 40% sobre el básico de los agentes estatales, más un bono 100% remunerativo de 7.200 pesos. Esto de que sea remunerativo quiere decir que impacta en el sueldo anual complementario, en el aguinaldo, y también impacta en la jubilación. Entonces, tenemos el 40% al básico remunerativo y bonificable, estos 7.200 pesos que son remunerativos en 12 cuotas a todos los agentes estatales, y también en cada uno de los regímenes hemos trabajado, junto con los gremios, en un ítem específico que sirva también para recomponer el salario de los agentes estatales. En el caso de la Administración Central, se ha acordado con el gremio un ítem que se denomina Administración Central, que asciende al 35% sobre el básico de la clase. ¿Habiendo cerrado ATE, habiendo cerrado SUTE, como gremio grande, que queda solamente Ampros Salud? Sí, queda Ampros con quienes nos vamos a reunir durante la semana que viene, y esperamos también que acepten la propuesta salarial, porque justamente esta propuesta tiene como componentes, por un lado, el incrementar el salario de aquellos agentes estatales que han quedado con los salarios más reducidos, pero también contiene ítems para el sector salud que vienen a reconocer la labor esencial que han realizado durante la pandemia. Sí, en esta negociación solo se habló del tema salarial y económico, también se tocaron algunos otros puntos. Mire, el compromiso que ha asumido el gobierno de la provincia de Mendoza, y les reitero justamente por un pedido que nos hace nuestro gobernador Rodolfo Suárez, es mantener todas las instancias de diálogos abiertas con los representantes de los agentes estatales, más allá de esta primera ronda de negociación salarial, donde si bien es salarial, también hemos abordado aspectos que tienen que ver con mejorar las condiciones de trabajo de los agentes estatales y un montón de otros aspectos que están dentro de los convenios colectivos de trabajo. Fue discutido por varios docentes el tema del presentismo, lo consideran un nuevo itenaula, pero ustedes lo han explicado que esto no era así. Exactamente, nosotros respecto al tema de la educación, ya hemos explicado que el presentismo no es un itenaula como se está planteando, sino que justamente tiene que ver con un reconocimiento a aquellas personas que están presentes en sus lugares de trabajo y en el caso de que hubiera ausencias injustificadas. Muchísimas gracias, Beatriz Martínez, paritaria, también está Roberto Macho, quien se acerca hasta donde estamos nosotros, Roberto Macho es el secretario general de ATE. Roberto, saludarlo, bueno, cerraron paritarias después de haberlo llevado a las bases, nos va a contar cómo fue este proceso. Sí, la verdad que fue un proceso de mucha democracia sindical, se ha plebiscitado, diríamos, la propuesta salarial por parte del gobierno, que consiste en un aumento salarial del 40% en el básico de revista, más la creación de adicionales específicos que rondan del 20 al 35% concretamente para cada uno de los estatales, el blanqueo del bono, la remuneración del bono, más una nueva deducción del impuesto a las ganancias sobre el salario de los trabajadores, entre otros puntos más. Se ha plebiscitado, han votado más de 3.000 compañeros, y ese plebiscito ha dado que el 87% de los compañeros ha aceptado la propuesta salarial del gobierno, por ende acabamos de firmar el acuerdo salarial de la administración central, falta el día lunes para el sector de la salud, a ver cómo han salido los plebiscitos, pero sí, tenemos que decir que ha habido acuerdo, diríamos, con el gremio de la administración central, que es el que ha enmarcado las paritarias en prácticamente todos los sindicatos por cómo se van llevando los distintos esquemas de aumento salariales. ¿Tiene el resultado de ATE Salud, de cómo ha salido? El resultado de ATE Salud lo vamos a tener el día sábado, porque vamos a respetar que voten las guardias de los días sábados, pero obviamente la tendencia de los compañeros es una aceptación a la propuesta salarial, pero vamos a esperar respetuosamente nosotros el día sábado que terminen de votar y el día lunes a las 9 de la mañana estaremos acá con la respuesta de lo que dicen los compañeros. ¿Están conformes con esta negociación? Ha sido una negociación larga, lo que sí tengo que decir que ha sido una conversación en donde se ha podido discutir, donde se ha podido dar una contrapropuesta y así sucesivamente, como tiene que ser, y bueno, por ahora los compañeros están conformes, tenemos dos cláusulas de revisión, una por convenio colectivo de trabajo en el mes de mayo y otra revisión salarial en el mes de septiembre de este año. Por ende, como la inflación va a seguir subiendo y hay que tener mucha precaución con eso, tenemos dos fechas para volvernos a juntar y evaluar absolutamente, diríamos, todo este tema. Esa ha sido la principal queja de los trabajadores, de que los aumentos escalonados tan largos se los come la inflación y siempre están por debajo de la misma. Exactamente, esa ha sido la queja, por eso mismo no se puede cerrar un acuerdo salarial anual si no hay cláusulas de revisión. Desde ATE llevamos, y le hemos dicho a todos nuestros compañeros y colegas de los distintos sindicatos que tienen que haber dos cláusulas de revisión, las salariales en septiembre y nosotros en convenios colectivos de trabajo en el mes de mayo de este año. Se habló de lo salarial, digo. Bueno, se queda Roberto Macho, entonces sigue la conferencia de prensa, permiso, paso por acá. Cerró entonces Administración Central, va a cerrar ATE Salud, cerró, nos estaban contando que cerró SUTE, que son los sindicatos más numerosos, queda solamente AMPROS, y lo decía muy claro Roberto Macho, han puesto cláusulas de revisión porque con una inflación del 50% que venimos del 2021, más lo que está proyectado para el 2022, lo más probable es que estos números, este 40% quede por debajo de la inflación del 2022, y por eso esta necesidad de revisar por lo menos semestralmente estos acuerdos, porque si no van a terminar cobrando menos de lo que va a ser la inflación del año. Bien, gracias Julián. Ahora vamos a esperar que pase el lunes con AMPROS, que pasa con ATE Salud, pero bueno, ya está por lo menos la parte más importante cerrada. Se esperaba esto, que va a pasar la semana que viene, que hoy solamente se van a conocer las definiciones de los gremios nada más, pero con el gobierno se iba a cerrar la semana que viene, y sin embargo esto se adelantó. Exactamente.